¿Tú tienes código acá? No, ¿tú sí? Código de creador... Sí, yo tengo el código DARI Por si te quieres comprar algo, no más Ah, este perro, güey ¿Estás haciéndome spam? No, no, no te estaba haciendo charla Se llama charla Ya está, chat, por favor, baneenlo, gracias Código DARI ¡Ojo, qué es esto! ¡Ay, mira! Tengo un... ¿Cómo se llama esto? Un plátano en mi espalda ¿Cómo hago para golpearme y lo veas? ¿Qué? ¿Por qué? ¡Ah! ¡Sí, es una mochila de un plátano! Sí, más botas Oye, ¿por qué siempre te dices la misma skin? Porque es el hamburguesita Cuando hice lo de... Lego Fortnite me quedé con esta skin Y ya me hizo... No sé, me quedé con esta, no me voy a... ¿Cómo hago para voltearme? A ti, güey, ¿sabes? Es quien, mira, si me pongo la... Me recuerda a tu skin de Minecraft Mira, y si me pongo la skin de Minecraft Digo, digo, la skin de Minecraft La skin tryhard Que era la que yo usaba para tryhard ¿Cuál es la gente? Los hago mierda todos Vale Entonces no quiero despertarlo ¿Viste que siempre...? ¿Cómo sé que no quieres despertarlo? ¿Despertar qué? Esta skin de acá Esta skin de acá Esta skin tryhard mía O sea, con esta... Esta skin me hizo ganar 6.000 Ah, claro, güey Porque es una skin de una chica La única forma en la que tienes No, para, ¿cómo así? Porque las chicas son buenas Ok Pero, viste Es una skin que me hizo ganar 6K O sea Yo podría vender... De hecho... Ay, ¿de la vez que te funaron? Esa misma Esa no era, ¿no? Entonces no sé con cuál fue Pero... Escucha Yo tengo la skin de Galaxy Así que te voy a pedir un poco de respeto Cuando hablas conmigo Cuando te dirijas a mí ¿La skin de qué? ¿Cómo? ¿La de Galaxy ¿No sabes cuál es? No, ¿cuál es esa? ¿De verdad no sabes cuál es? O sea, ¿en qué temporada Me está jugando el Fortnite? Pues es que Yo no me fijo mucho en las skins Yo solamente tengo esta skin diosito Porque creo que me la regalaron Gente, ¿cómo flexeo algo Que le vale verga? ¡Mariposer! ¿Qué? Eso es de poser, ¿no, gente? Tendría que saber ¿Por qué de poser, wey? A ver, sería de poser Si te fingiera Que me importa un... No Ay, bueno, menos Mira, vamos a placer placentera Ok, ok, ok Vamos Uno, dos ¿A qué hora has prendido línea Este marino? Yo soy una persona Muy chambiadora Así que yo Prendí desde las Tres y media ¿Y tú? ¿De la tarde? ¿Tres y media de la tarde? Sí, wey Como desde las cuatro Prendí ¿Qué te pasa? ¿Cuánto llevas de stream? Ah, wey No, espérate un momento Un poco después Como de las cuatro Eh, no sé ¿Cuánto llevo de stream? ¿Alguno me puede decir? Porfa Chamba, dice Aprende bajo de mierda Ya, me lo digas Porque está que me p*** A mí ya Porque Yo he prendido las nueve No, hay un huevón acá Me va a matar Corre, 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 corre Gente No mames, wey Acaba... Tenía uno al lado, wey Creí que me iba a matar Me iba a matar No te preocupes Ya bajo Estoy contigo No Me mataron Oye, pero ¿dónde estás? No te veo Jamás No, bueno Ahí entra, entra, entra Ok, Dariga, aguanta No te preocupes Entra, Mariblo Lo tienes, lo tienes Bueno, lo tienes, lo tienes No, lo tienes No, no, no Mucha, Mariblo Me quedo con la sin Pero tiré a uno Skin Trigger Es verdad, mi king Esto pa' la mierda Protegido por rango Oh, soy oro Soy oro Utilicemos Otra estrategia Vayamos a un lugar No tan cargado ¿Te parece? Marco yo Marco yo Marco yo Marco yo Porque Mariblo Eres sniper Ah, eres sniper Este men Es sub Y encima novelero Porque Mariblo, ¿tú qué opinas De, por ejemplo Jay, ¿no? Una persona que ya conocemos Por ser conocida Eh ¿Por qué novelero? Jay Necesitas ayuda Y yo conozco Varias psiquiatras Te podemos ayudar Pero para, tú eres ¿Por qué no la ayudas tú? ¿Tú eres psicóloga? No, pero Soy psicóloga de mentir Y solamente tengo el título Pero nunca ejercí O sea, si yo Tengo un problema No puedo acudir a ti A ver, puedes acudir a mí Como amigo Y te puedo decir Ya, ya Todo va a estar bien Daris Y te doy palmaditas Así en la espalda Pero Eso es lo que son los psicólogos Así que tú Fíjalo que no, pendejo Es mucho más complejo Que eso Ok, ok, ok Bueno Ellos te ayudan A que te ayudes A ti mismo Impresionante Ah, pero O sea A ver Digamos Algo Te tiene que haber quedado De la carrera Por ejemplo Yo quiero que me hagas Un test de Strottinger ¿Puedes hacérmelo o no? No Para hacer un test Primero tienes que estudiarlo bien Aprender varias cosas Pero no sabes Que es el test El test de Strottinger No sé ni De qué test estás hablando No me suena el nombre Ok, ok Después te paso un video Que lo explica El de Castillo Lo voy a poner Bueno ¿El test de qué dijiste? El test de Strottinger ¿Qué es eso? Es un test Donde encierran a un gato Y le ponen este Veneno ¿Cómo era gente? Para ver si estaba vivo o muerto A ver Vámonos para acá El gato de Strottinger Sí, sí, sí Vámonos para la plaza Eso no es un test No, pero Pensé que le iban a sacar Por eso Por el nombre Me dijiste no No, en vez de decir No te lo entendí bien O sea, estaba como de Pero no entiendo ¿Qué clase de test es ese? Aparte porque no entendía bien Que dijeras Strottinger Es Strottinger Bueno Nada que ver Es física con psicología Más que un experimento Creo que es más bien Una paradoja La paradoja de Strottinger Para demostrar La física cuántica Ahí está Ay, ¿por qué vamos allá otra vez? Ah, pero que esta vez No hay nadie Vas a ver Ah, para No, no, no Está brillando Seguro Si el nombre está brillando Es que hay gente, ¿no? Bueno, no importa Mano, lee más Oye, creo que no voy a llegar Bueno, dime dónde vas a llegar Y yo te sigo Voy a caer Voy a caer aquí Acá ¿Por qué ahí? Bueno Bueno, ahí no me... No sé, güey Habla piedras Aquí es donde caí A ver, un test Debes saber hacer, ¿no? Un test de IQ A ver ¿Esto no hacen los psicólogos? Un test de IQ No recuerdo nunca Haberlo aprendido a hacer Hay varios tests Pero uno de IQ, ¿no? A ver, dime uno que sepas A ver No me acuerdo De los nombres En este momento Pero ¿Para qué chingados quieres? No, pero O sea, realmente En este momento No podría aplicarte Un test Aprendí de varios tests Pero no puedo aplicarlos Ok Yo digo, pues Algo Una O sea Quiero pensar ¿Cuántos años Estuviste estudiando? Cinco ¿Qué digo? De esos cinco años Está Es verdad que ya no lo practica En la cárcel Pero algo se te quedó ¿No? Yo también Del colegio También me quedaron cosas Pues es que Hay tests muy fáciles Hay tests que Podría fácilmente Aplicar Pero necesito Primero Tener el test Aparte ¿Sabías que los tests En realidad son bastante caros? ¿Ah, sí? ¿Por qué? No, es como que Simplemente puedas Imprimirlos A aplicarlos O sea Para practicar Puedes hacerlo De la forma ilegal De imprimirlos Y aplicarlos Ilegal Pero Ilegal Legalmente Tienes que comprar Cada test Cada vez Que lo vayas a aplicar ¿De verdad? Sí O sea El Sí, son bastante costosos ¿Cuánto cuesta un test? Por ejemplo Mira que En este momento No me acuerdo Aparte porque Los precios Son de hace tiempo Vale Pero Estaba más de 100 dólares A vlogs Pero Yo creo que son Más de 100 dólares O sea Que cada Cada vez que yo hago Mi test de IQ En internet Estoy cometiendo un delito ¿Alguno sabe chat? Voy a ir Voy a ir Voy a ir Voy a ir Ponto de marina No se acuerda Pues claro que no me acuerdo O sea Estudié hace ¿Qué? Cuatro años Y nunca más Volví a hablar del tema Ok, ok, ok O sea Bueno, está bien Sí, es verdad gente A mí pregúntenme cosas Tampoco no sé Mira, a ver Hazme una pregunta De cultura general Que tú consideres Que se deje Está bien fácil A ver De cultura general Básica Básico Básico O que para ti Sea básico La composición del verico No mames No sé ¿Cómo se llamaba El protagonista De No, espérate ¿Cómo se llamaba? El compañero del protagonista De Don Quijote De Quijote Ah, ya, ya El otro huevón Espérate Él era el sensato Segundo Don Quijote Ah, de La Mancha Don Quijote Don Quijote De La Mancha Y Carmelo Carmelo Es un caballo ¿Qué? Carmelo Era su caballo Gente Mátalo, mátalo Mátalo Espérate, espérate Ah, te estoy Farando a ti Güey ¿Y dónde está? ¿Cómo era que me bajaba? Rocinante Es un caballo Ah, ¿y quién es Carmelo? Güey Esa canción Es buenísima Sancho Panza Puta, Sancho Panza Era como ser Robin Oye, pues no me acuerdo Exacto No me acordaba No me acordaba ¿El mes se fue? ¿Cómo desapareció? ¿Qué es esto? Ah, los puños los odio Bueno, me los llevo Pero porque están rotos Sube, sube, sube A ver Uy, acá ya caíste Espera, me voy a llevar esto Vámonos Acá hay mini ¿Vas a querer? Oye Ah, no, ya tengo Oye, dime ¿Qué suena? Escopete de combate No quiero nada Oye Un paso Está bueno Y me va a llevar Esto por esto Ah, ya caíste Chocolito Chocolito Tuturutututu Vale Ahí vamos Tenemos torreta Deberíamos probar un día Que tú manejes Y yo disparo Porque creo que Las veces que hemos estado así Digamos que mucho daño Con torreta Lo hemos hecho Ah, está bien Yo manejo Oye, pero espera Recógeme Recógeme Ah, no estamos en el carro Yo juro que estamos acá conmigo No Dejaste tirada Vale, vale, vale Y aparte me atropella Es impresionante Ahora sí Tengo el poder Vale, vale Vas a caer a alguien Lo mato Confía Vale, espérate Vamos al puente Mira Mira Me acaba de poner Shadon Que estoy faltando contigo Y que es imposible ganar Es que Shadon ¿Tú crees que practicar Si yo tengo con un tryhard Realmente voy a practicar? Exacto Con un dúo Con Madrid Es para mí Un 3 vs 1 Entonces ya practico más Oye, viste que Shadon ganó Como un 30 mil Si, es cierto Shadon La próxima vez que nos veamos Te invitas la cena, ¿verdad? Ahora me cae mejor El próximo viaje a Perú Es patrocinado por Shadon Lo veo más guapo Lo veo más guapo Vamos, Derrick Mátalo, mátalo Mátalo Bien, pero no No lo veo Ok, no lo perdemos No lo perdemos Serpentea, serpentea, serpentea Carga, güey Nos van a matar Oye, ¿sí le estamos haciendo daño? Sí Estamos de la verga Y él está chill No, no, socorro Este es el puto de romperse No me has que agarrar uno Para curarse Curando, se está curando No, se curó Cuérdate, cuérdate Cuérdate, cuérdate Cuérdate, cuérdate Espérate, espérate ¿En qué se convirtió este? Yo voy yendo del país ¡Darick! ¡Me muere! ¡Darick! ¿Estás peleando? ¡Dácelos! ¡Sí, pendejo! ¡Qué haces! ¡Darick! Los tenía con una bomba de baile ¿Por qué no los mataste? No mames, lo dejo tirado a su amigo Chocoleta, chocoleta ¡Turu, turu, 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 turu! ¿Me revive? Espera, espera, espera ¡Ah, sigue viva! Bueno, que se vayan Lo dejo yo solo ¡Cuidado, güey! Lo dejo escapar ¡Ven! ¡Quita, quita, quita, quita! ¡Mira, el osito de mi bolso está llorando! ¡Ay, el área! Corremos, corremos Vamos a morir ¡Quita, quita, quita! Bueno, nada ¡Nos vemos, popó! ¡Ah, había un carro ahí, verdad! ¡No lo puedo creer! ¡No me quiero morir! ¡Buena, buena, buena, buena! ¡Tenemos que correr, tenemos que correr! ¡Tachán! ¡Mira tú, maravilloso! ¡Esperate! ¡Me quiero curar! ¡Espera, quita, quita, quita! ¡Tengo esto, tengo esto! ¡No, esto no, esto no! ¡Qué cosa! ¡Ah! ¡No, perdí lo! ¡Cosita ese! ¡Esperate para curarme! ¿Y por qué lo soltaste? ¡No voy a partir solamente y me da escudo! ¿Y por qué? ¡Por qué me enamoré? ¡Voy a partir de ti! ¿Por qué? Yo dije nada Dije, espera, no me dijeron que te voy a curar la verdad Acá hay más cosas Acá hay verduras Choco, choco, la, la Choco, choco, te, te Choco, la, te Vale, acá hay algo Mario, ¿tú recuerdas en el colegio? Bueno, no sé si fue en el colegio Pero El primer amor de Mari ¡Uy! Era un niño popular que jugaba a fútbol Ala, pero ¿por qué siempre le gusta a la chica lo que juega a un fútbol? Pues porque Bueno, a mí no me gustaba por eso porque fuera popular y jugara a fútbol A mí me gustaba porque era muy amable ¿Cómo? O sea Y aparte inteligente O sea, para, ¿cómo amable? Pero quieta, gente estoy curando el carro Estaba curándolo nomás Ah, ya está Ya Bueno, no dije nada Ojo ¡Qué buen carro! Es muy rápido este carro ¿Eres amable y inteligente? ¿Y ya? ¿Cómo era tu primer amor? Amable e inteligente Oye, de verdad A mí siempre igual también me atrasco Por algún motivo también me atrevan a chicas inteligentes Acá, acá, acá Ven aquí ¿Acá? Sí, sí, hay que ver qué Cuando hay un tremendo burro Uy, ¿qué es esto? Escopeta Oh, la verga Sí, qué curioso, ¿no? La ironía ¿Cómo así? Era, dije Oye, ¿dónde está? Dije era Regresamos y le dispara Regresamos y le disparas Confía en Swine Ah Ok, ok, tranquilo Confía, confía, confía ¡Vamos! No lo veo Se llega No, referencia Ahí hay uno Ahí no, nos ponemos el área Acá, acá, acá Deja Vamos a morir Me quita, ya que conduzco No Ahí, gente, cambiaron Ahí, tú, 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 tú Lo atropelle, lo atropelle Lo atropelle En el agua, mi tío Ahí, tú, 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 tú Lo atropelle, lo atropelle Vamos a sacar a Rosé acá Ok, ok, acción emoción Ok, ok, acción emoción Se va a romper el carro Encima el área también No va a ser mierda Corre, corre, corre Tranqui, tranqui, tranqui Tranqui Otro le debí al carro Y mira cómo lo curo ¡Ah, no! ¡Tiré lo de curar! ¿Qué hay otro? ¿Cura eso? ¿Me estanqué? Ahí está, lo estanqué ¡Qué raro! ¡Referencia! Otra referencia de la Jot ¿A Jojo Reference? ¿Oye, tienes algo para curar? No, estoy buscando, no tengo nada Oigo, gente ¡Concha! ¿Pero dónde? ¡No! ¡Tiro! ¡No tiro nada! ¡Bueno, buena, buena! ¡Vieron otro arma! ¡Tro arma! ¡A la izquierda! ¡Otro arma! ¡A la izquierda! ¡Otro arma! ¡Otro arma! ¡A la izquierda! ¡No! ¡No! ¿Tenías un fusil legendario que me mató? ¿What? ¿Cómo estaba tan...? Decirlo yo tenía 100 de vida Gente, llegué a tener toda mi vida en la fase de mierda Ok, vamos a salir ¡Ay, es que no recargué! ¡Me quedé sin balas! Debe pegar desde más lejos ¡Para mana! A ver, pero con el chico este... ¡Dime, dime! ¿Estoy oro 2? ¿Con el chico qué? ¿Oro 2? No, bueno No, con el chico este que dice que te gustaba ¿Qué grado era? ¿Qué edad tenías tú? Ah, estuvimos juntos en el colegio toda la vida Desde primaria ¿Hasta secundaria se que acabaron? Sí, más o menos Creo que no estuvo el último año Justo el último año se fue Pero... Sí, prácticamente toda la vida estuvimos en el mismo colegio Y estudiando juntos en el mismo grado Pero, o sea... En algún momento, digo yo Ahora has hecho una... La jugada, ¿no? No, nunca hice nada De hecho, ya para el final A él le gustaba una de mis amigas No... Pero... Uy, pero o sea, nunca fue de... Hola, Juancito Este... Te comparto de mi galleta Ni eso, nada Güey, tú me has visto... Has visto mis fotos en el colegio ¿Has visto cómo era yo? No, pero te he visto ahora Te va a pasar una foto, espérate A ver... Espérate, vamos Espantadiejas No, bueno Pero si te gusta Alguien tanto tiempo Yo... Yo he explicado La de... Este... La de la mano Ahora que venga le cuento Mala ¿Por qué el lobby me va a atacar en la gente? Luego, luego no va tan mal Ah, ¿en serio? O sea, a ver, para Quiero ver cómo... Cómo es la foto ¿Me la pasé? A ver, espérate, espérate La estoy buscando Para que está Yo te voy a mandar fotos de... Porque voy a hacer una dinámica ahora En la que veo mi foto de Bebito El cual tengo que censurar Antes de demostrar Porque en Elite tengo fotos Viste, no sé Porque las mamás latinas son así Que estoy bañándome Y me toman fotos, viste Tengo de todos los huevos al aire Tengo una... Pero mira Esa es la foto Esa, marido ¿Eso la puedo mostrar o nunca? Nunca la he mostrado No, sí puedes mostrarla, güey Ya la he mostrado yo Amigo, o sea Te desperonizaron full Porque... Me despero ahí de donde este hijo de puta Vamos al monte Olimpo Bueno, pero, o sea Igual, ¿no? Ustedes ya la han visto, chas No sean zapos Una de, este... La de... Oye... Por ejemplo, yo La que yo apliqué Me acuerdo que incluso No sé ni cómo vi Porque yo recuerdo que Hace tiempo no había YouTube Obviamente, no existía YouTube Haber visto de la tele O no sé de dónde Me quedé viendo Esos videitos donde Entonces supuestamente Te leen la mano Y me veo que te explica Como que... Ah, esta es la línea de la vida Esta es la línea del dinero Este es el no sé qué Entonces yo me quedé viendo Más o menos para tener una noción No realmente para saber Y me acuerdo que la chica Que me gustaba Hacía como que Viste que sentaba alguien al costado Le digo Hoy te leo la mano Entonces no me iba de frente a la chica ¿No? Porque hay mucha falta Y ya cuando la chica Veía que yo leía la mano Me decía como Ah, yo también Entonces ya, a ver Yo ya estaba ya ahí Pero totalmente cierro No mentira Pero sí estaba como Este... Ah, le voy a tocar la mano A la chica que me gusta Entonces esa fue como La que la apliqué yo En su momento ¿No? ¿Y te funcionó? Sí, bueno Le agarré la mano No me lavé la mano No me bañó un mes O sea ¿Ustedes qué se acusa Para no bañarme un mes? Te creo Ah, jueputa ¡Auxilio! Voy, 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 voy Voy, voy, voy ¡Auxilio! ¡Dios! ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Me quiero matar! ¡Me robó mi escopeto! Tranqui Tengo como 6 y va Y sabe lo que significa Ayúdame, güey Espérame Listo, nos vamos Listo Listo Muy Vamos, a ver Hay un buen huevón allá Que ya me veo Míralo, ahí está arriba Uh, tiene esa escopeta Digo Pusil go Vale, derroigo Derroigo de una Que van a estar peleándose A ver si hay minis O algo acá Nel Nel pastel Lito Muy bien A ver Me avisa si viene alguien Deberían venir Están muy cerca A no ser que estén pepeando No No tendrían por qué no venir Haga le... Uy, ahora con la foto tuya Van a hacer este Ia Van a hacer este video de Ia Cagaste Verde Verde Ahora, mostrar una foto Peligroso Mañana Este... Pueden hacer un montón de It's Rarles Un video de Mari Decadando la guerra a Rusia Puta De Mari chiquita Mari chiquita Decadando la guerra a todo el mundo ¿Qué pasó? No, pues ¿Estás peleando? Recuperaste mi escopeta Nunca agarre... Pero acá hay una si deseas Ah, no, no hay una No dije nada ¿Dónde? No, no hay No hay Escopeta Mira, acá hay escopeta Y llévate la... ¿Cómo es esto? La baggy Mira, hay una baggy Uy, me la agarre yo Ah, la verdad Se pueden llevar siete baggy ¿Dónde? No, hay una escopeta La baggy Me la agarre yo ya Acá hay otra Si no, azul No, para Esta me la quedo yo Ahí hay botiquín Yo solamente no me quiero dejar Ninguna escopeta Ahí hay botiquín Por si deseas Entonces Entonces De verdad, de verdad Nunca hiciste ni una jugada No hiciste la de Le voy a escribir la cartita No, pero no quería decir La cartita a nadie Así de... Voy a ver si... No Pero Eventualmente nos volvimos amigos Igual yo con esto estaba contenta No Y a día de hoy Le sigues hablando O ya no Fue como Ah, bueno Ya que será de él Nah, wey Ya actualmente me llega el pinche O sea Me gustaba en el colegio y ya No, bueno Pero por ejemplo Yo me acuerdo que la chica Que me gustaba en el colegio A veces este... A veces hablábamos O sea, no Ya no me gusta ya De hecho yo digo Mames No Bueno Estaba peculiar Estaba curiosito Estaba curiosita Pero no, ya no me gusta Pero si a veces hablamos Somos bros ¿Y por qué? Eh... Es que llegamos a estar Ah, entonces es tu exnovia Si Ah, pues por eso Pero no Yo no hablo con nadie A menos que sea como Una... Un amigo cercano O algo por el estilo Uy, para Me están haciendo Estás peleando Si Si, me estaban disparando ¿Dónde me estás? Hola, luego Como... Ah, la verga Me dio este Uy, gracias Acá está, acá está Un carro Un carro Que me quiere Ok, ya llego Está invisible Un huevón No, me sentaron No, no puede ser Me sentaron Amigo La escopeta está rota ¿Eh? ¿Cómo que no? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Hola, P? ¡Ojo! ¿Es el oficial? ¿O su bank? Ah, no, si es ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Gente? ¿Cómo están? Un perro Reportando No, bueno Llega Spring y morimos Era tu momento De quedar como bro Era tu momento ¿De qué chingado Estás hablando? No, es que No sé si es No, a Deji Tiene que ser él Pasa que Hay un jugador De los Ahora ya no va a ser Spring Ahora va a ser un jugador Debido a MrBeast Hay un concursante Debido a MrBeast Que está en mi chat Ajá Así es Y de hecho Creo que no ganó Creo que ganó Kai ¿Sabes quién es Kai Senar? No, ¿Quién es? ¿Algún anglo? Mentira, o sea No sé quién es de verdad No, no entiendo Es un streamer Sí, sí, sí Creo que es el men Que es el top 1 Twitch ahora actualmente Puede ser Hice un streamer ¿Qué hace? Nada, es muy random Realmente Hace cualquier cosa Se juega Eh ¿Qué más? Hace Eh Bueno, es que tienes que verlo ¿Cómo explicas qué hace Kai? Es muy random Es muy random Que no sé Yo casi no veo streams A menos que sean de amigos Es como Glow Glow Pero N Y con plata ¿Es como Glow Glow? Pero N No, no No quiero que me banen Me da miedo Más o menos Más o menos Es que güey Si es como Glow Glow Suena muy banable Respeta Dice O sea A ti nunca te han banido De Twitch, ¿no? No, yo sí me porto bien A ti sí te han banido, ¿no? Sí, pero qué aburrido Que no te hayan banido, ¿no? En tu currículum Así tienen que decir Sí, sí me han banido una vez Ah, pero es que La gente normal No la han banido, güey Normal Y también a la gente Que no se mete en páginas De dudosa procedencia Para que los hackeen Y luego coloquen Cosas de cripto Uy, ¿verdad, no? Ah, ¿a quién le pasó a Glow Glow? Creo que le pasó a Loco esto Uy, le ha pasado a Anzi A Shadone también le pasó, ¿no? A Loco Ah, ¿a quién Mog le ha pasado? Bueno, en ese sentido Estoy invicto Es que yo sí le tengo miedo A los links, realmente Sí, a mí mis mods Me revisan todos los links Antes de abrir cualquier cosa Ah, ya, o sea Que si hay un virus Se lo comen ellos No, ellos tienen una página especial Para revisar los links Ah, ya Ok, ¿está bien? No, pues Es la primera línea de defensa, ¿no? Yo sí te conté La vez que casi me Me meten la rata con este Con un patrocinio Sí, vamos a ver ¿Por qué? Porque me mandan Que te mandaron un link raro, por Sí, sí, sí Y me dijeron Encima, yo de hecho Lo descargué Y me dijeron Como que O sea, lo intenté descomprimir Y el antivirus No me dejaba Y me dijeron Sí, lo que pasa Es que es un prototipo De no sé qué Y está que falla Con no sé cuál Te recomiendo quitarlo Te recomiendo desactivar El antivirus Y estaba muy suge ya Mames, no sé yo, ¿ah? Estaba demasiado suge Está, madre Bueno Es que Justo me agarraron En un momento En el que necesitaba el dinero Entonces digo Estaba buena la propuesta Pero no Fue raro Estabas pobre Estaba muy pobre Y ibas a morir de hambre Pero Es que no para mí Lo que pasa es que era Justo pandemia Entonces yo Yo tenía bien con mi gasto Pero yo empecé a ayudar A mi familia Porque mi familia no podía trabajar Ahí Hay un hueón volando Con un saludo Mira acá Artemisa Ven conmigo ¡Muere! ¡Muere! ¡Se pone en la izquierda! ¿Ese qué es? ¿Es un fusil o fusil? No, no puede ser Pensé que lo tienes En un fusil Me mató Emine No No es nada No se lo Ok, no te preocupes Darick Artemisa y yo te salvaremos ¿Está bien? Tranquilo Ok, ok, ok Confía en Artemisa ¿Confías? Sí ¿Cómo te estás jugando? ¿Por qué te quedas callando? Sí, sí, sí Confío, sí, come Come, come, come Come, come Llegas a 200 Ah, mira, mira Esto Ok Artemisa tiene el poder Detectar gente Y está viniendo alguien Ok Vale, vale, vale Bueno, confío entonces Artemisa, tú misma eres No sé qué Está loco Engachada A mitad que se pasa todo Por mi chat Ahora, ¿qué fue? Buenas noches Buenas noches, estimados Estoy carriendo a Mari O sea, ahora yo estoy muerto Y ella viva, ¿no? O sea, ahora parece que no Pero ¿A quién estás carriendo exactamente? Digamos que justo, justo Ahorita no Pero Si hacemos un plano general De todo lo que llevamos jugando Uy, son dos personas No, son tres No, bueno Pero mi tarjeta está para la derecha Vale, voy por tu tarjetita Ahí va Ojo Se viene Ok Artemisa, ¿por qué no me sigue? No tengo ni idea Ojo, sí llegó Y tengo Tienes la de revivir al lado Pero yo te recomendaría irte Porque ese team No está peleando con nadie ¿O vas a revivir ahí? No, pero habían tres personas Yo creo que deben pelear Entre ellos, seguramente Bueno, si le empiezan a disparar A Artemisa Igual Artemisa está acá Ok, ok, ok Me parece bien Ahora que Artemisa Mándale a revelar No está viendo si hay gente cerca Arraba bien a Pau Ok, escucho pasos Artemisa se encarga No te preocupes Está viviendo alguien Vale, voy a hacer Listo, listo, listo Verga Necesito Algo de loot Pero urgente Ok, Artemisa ¿Estás lista? ¿Tienes algo para darme? Ver acá Ah, mira Coge esto Para tener escudo Voy Voy Espérate Vala Téjate, téjate Quítate 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 Pero, ¿qué pasó? Ponlo, ponlo, ponlo ¿No tienes nada? Ah, sí, sí, sí Espérate Vale, estoy ahí Para hablarte, mi hija Dele No, no puede ser Dale, Artemisa Artemisa, matalo Tuyo, tuyo, tuyo Pero Madre, ¿estabas en el piso? Sí, estaba en el piso ¿En qué momento te sentaron? Si yo sentía a este Y yo estaba parada ¿A quién le estabas hablando? Porque me pusieron a bailar Y luego me dispararon Yo me fui de boca Porque digo, bueno De última queda Artemisa y Mari, ¿no? No, no puede ser A veces que pierdo Y se me cierra todo Artemisa no es muy buena La verdad No solo ella ¿Qué estás tratando de decirme? O sea, yo tampoco Tampoco yo me considero malo Ah, más te vale, güey Más te vale A ver, siguiendo con la línea cronológica Se pasaba de sapo Pasa que este tema me hace gracia Porque Bueno, todos de niñito Hemos hecho algo, ¿no? Entonces Ajá Nunca le dijiste nada Nunca sopo ¿Qué delito cometiste? Sobre tus sentimientos Ah No, 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 siguiendo con el chico este Nunca sopo nada Nunca le dijiste tus sentimientos Y ese fue El único chico que te gustó En todo el colegio Pues A lo mejor tenía Uno que otro crush Con alguien Pero No, él era como El único que realmente me gustaba No Y después de eso ¿Cuándo te tardó en que te guste otro chico? ¿Cómo en la universidad? Más o menos Mamme, estoy hablando con alguien Que es verdad que ¿Gustar de verdad? ¿O simplemente que alguien te guste así En plan crash? Pero No, bueno O sea, alguien que Si te hubiera dicho Eh Seamos novios Te hubiera dicho que sí Uf Un chingo, güey Como a los 18 No, mami Ah, sí 18-17 Sí, es que a mí es raro Que me guste alguien Pero O sea, tú estarías con alguien Que no te gusta, pero O sea, tú estarías de novio Con alguien que no te gusta No O sea Lo dices por interés O algo por el estilo Por el pedo No, la verdad es que no Qué paja Por interés O sea, tú eres consciente De todo el trabajo Que requiere una relación De pasar tiempo De comprar regalitos Y la huevada Sí, sí Estar pendiente Y hacerlos en una buena razón Es como de Nah Yo tengo que estar muy enamorada Como para meterme en esas huevadas No, ni siquiera el dinero vale la pena Sí, bueno A no ser que sea una sugar De 80 años Que esté Eh, con Bueno Es que si está a punto de morir Ahí sí ¿Sabes? Amigo, no puede ser No estarías con una Con una sugar Pero de verdad O sea Digamos que tenés una viejita De 80 años Millonaria Y te dice Hola guapo ¿Qué haces? A ver Para, para, para Yo pensaba irme a la mierda Y Mari me ganó O sea Momento Pausa Digamos Viene Alguien de 80 años Un señor Te dice Bueno, la verdad es que yo tengo 6 meses de vida Y quisiera aprovecharlo contigo Casémonos Pero tienes que aguantarlo Esos 6 meses Tienes que aguantarlo Puto Amigo, no van a fumar O sea Tienes que Estar con él Cogir ¿Qué cosa? No, güey No No, no, no No, ni un pedo Ni un pedo Pero es que es un man Que dice Mames Llegué a su casa O sea Me voy con él En su mes Y todavía no conozco Toda la casa O sea Es gigante O sea Tiene Como su pincho Mira Pero es que 6 meses Hace un montón de tiempo Si se muere la semana Me lo pienso No, la verga La semana no Igual Muy poco tiempo Ya se despideran De millonario Aparte Que tal que sea Eso de Me voy a morir a 6 meses Pero resulta que El desgraciado Vive otros 5 años Es verdad Podría pasar Pero es sangre de dedito Si Como la élite Como la élite La verga Como su pincho Más desgraciado Bueno, si Bueno, es verdad Entonces por dinero Tampoco creería Yo llego Mira Pregunta Pregunta No, no, no Lo mismo Lo mismo En serio No, no lo haría O sea Ni aunque tuviera Dos meses de vida No, pero es que si es este Tipo, viaja de creepy Así Este, todo No, no, no Tiene que mínimo Al menos una señora Que se cuide Ojo de la escapeta No, que es eso No Tío Tío Tare 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 Ayúdame Tranqui, tranqui, tranqui Tranqui Estaba con vivo No mueres Da tu tarjeta No subo acá Hay gente aún No, pero necesito Necesito agarrar ¿De qué hablas? Me acuerdo Al menos Tres eventos En los que me has matado No, bueno Pero En mi Me refiero Ah Tu tarjeta Que si está arriba Ahí está No, un año Estaban campeando la tarjeta Que ratas Puede ser Es una gran estrategia A ver, mira Pregunta, hay que analizarla Estás La analizo Estás pasando por un puente Hay Un Vagabundo Ok Y de la nada se te parece la muerte La muerte te dice Mira, tengo un maletín acá Tengo un millón de dólares Y este vagabundo Se va a morir en una semana Así Tú aceptes mi siguiente propuesta o no Se va a morir en una semana Sí o sí El vagabundo no tiene ni familia No tiene amigos Nadie le va a llorar la muerte Se va a morir y nadie se va a dar cuenta Son las 3 de la mañana en la calle Te doy este millón Si tú lo empujas del puente Y lo haces caer Y lo matas básicamente ¿Lo harías o no? Es que no hay nada que pensar 100% no lo haría ¿Por qué? O sea, inmediatamente mi respuesta sería No, ni en pedo Y ahora mándame tu respuesta de verdad a Whatsapp No, es mi respuesta de verdad Te lo juro O sea, ¿qué tal mala persona crees que soy? O sea, es un men que se va a morir en la semana igual O sea, no hay cura para este men Sí, pero aún tiene una semana de vida Aún tiene una semana para vivir Se me esterró el Fortnite De hecho está sufriendo No, no lo haría, güey O sea, a menos que él me lo pida En plan, güey, mátame Acaba con mi vida porque estoy sufriendo Es como de, vale Pero... No No me siento con el derecho De quitar la vida El pobre vagabundo, güey ¿Tú lo harías? No O sea, no, de verdad ¿Y por qué? Mentirazo, güey, mentiroso No, no, güey Dame tu respuesta real No, no, no Pero es que... ¿Y por qué te sorprende Que yo tampoco lo haría? Porque es un millón de dólares Y no hay consecuencias O sea, nunca te van a encontrar No hay ningún registro De que nadie se va a enterar Ni van a investigar Que quién fue que lo mató Porque realmente nadie le importaba Entonces No hay consecuencias Y no porque estarías Lastimando a alguien Que no te ha hecho nada Yo me trapezaría sin querer Dicen A ver, chat ¿Ustedes qué harían? Mira, te invité de nuevo Porque estoy... Me sacaron de juego Ah, sí Entonces yo con quién Verga si estoy Ya estoy sola Mano, eso es una red flag Yo lo hago gratis ¿Qué cosa? ¿La pregunta? ¿Qué cosa? O que haya dicho que no No creo que... No creo que haya dicho Que no es una red flag Yo sí lo hago de una mano Ni cagando Nah, ni por toda la cantidad De dinero del mundo Lastimaría a alguien De esa forma Ah, entonces ¿Por eso nunca has tirado Una cachetada a un patán? A ver, a un patán Yo creo que podría tirarle Una cachetada Pero depende de las consecuencias No, es un patán No, no es... Pero si es un patán, güey Si es un patán Tipo, no sé Voy caminando por la calle Y se pone Uy, mamacita ¿Qué le pasa? Esto de... A ver ¿Pero te ha pasado eso? Claramente Sí, güey Me da un puto asco ¿Qué le ha pasado con...? Mira que no me acuerdo Porque generalmente Casi ni los escucho Es como que vas caminando Ahí tranquilo en tu pedo Y se ponen a decirte de cosas Ok Y cuando iba caminando Con una amiga Pasó que estaban arreglando Como unos electricistas Algo Y se pusieron a decir Unas cosas Y yo me paré Y me volteé Y estaba a punto de gritarles Que se fueran a comer mierda Y luego me di cuenta De que estaba en una calle Completamente sola Con mi amiga Ah, la verga Y eran dos vatos altísimos Y así de... Nada Gracias, gracias Mejor no Sí, ahí mejor Ah, la verga Esto no es una buena idea No importa cómo lo veas Ven Ah, mira ¿A ti te han gritado cosas por la calle? ¿Me crees que una vez sí? ¿Quién? Un señor que le robé O como era No, mentira Un señor que le robé Un señor que le robé Una vez en moto Pasaron unas chicas Y no me acuerdo Quién me dijeron Pero yo creo que me dijeron Algo de... Así como que Están jodiendo Porque se dijeron algo Y como se fueron riendo Yo creo que Fue un reto Ese es el verdadero Este... Verdad o reto Verdad Reto o muere Bueno, entonces Y fue reto Entonces me dijeron algo Hola, guapo No sé qué malas Yo no me acuerdo Te dijeron monstruo En realidad, mano No, no me digas así Era traba Mejor Y la broma Digo, y lo malo Era traba Nunca has tenido amigo gay Oye, ¿y si alcanzamos A llegar allá? No, creo que no Vamos acá ¿Qué es traba? ¿Cómo no sabe qué es traba? ¿No sabe qué es Travesaño? ¿Hablas de una persona trans? Vale, yo lo que estoy hablando De travesaño Cuando estás jugando fútbol Y toca travesaño O sea, toca palo Y que estás hablando tú Como trans ¿Trans? No, no De amarillación A personas trans Merecen respeto Creo yo, ¿no? Bueno, si quieres que te ponen ¿Tú ¿Sabrías alguna vez Una persona trans? Sí, obvio O sea, digamos Que ¿Sí? O sea Como de bros Tomar algo ¿No? No, no Como novia Ah, bueno Este No O sea No, no No, yo no O sea Lo pregunto Porque después O sea Después de una respuesta Muy rotunda Algo que de repente De ahí pensármelo un poco más ¿No? Para evitar la funa Pero no, no, no Y si En realidad ya es tu novia Y Han salido mucho Tiempo Y yo no sé qué Y Y todo pues así Casual O sea Y un día descubres que Pues es trans Pero no se nota No No te habías dado cuenta Nada O sea Transoperada O sea Ya es Básicamente mujer Pero nació hombre Sí Bueno Pero Mi problema va ahí Ya sería En el tema de Si me Si me ocultó esto ¿Qué más me puede ocultar? Si se ocultó los huevos ¿Qué más puede ocultar? Entonces Yo creo Que no Dan no Me parecería muy Muy malo Entonces sí Yo terminaría ¿Y si Te lo hice al principio? Bueno Yo pensé al principio Seríamos los recontra bros Lo que pasa es que Eh O sea Todo bien ¿No? Pero Ahí lo tengamos En un aprieto Todo bien Pero yo creo que Es cuestión de gustos ¿No? O sea Yo a mí me puede gustar Algo Y no tiene que estar mal Sí No puedo comprar Una escopeta Por 300 de oro ¿Cómo así? A ver ¿Hola? Yo voy a carrear esta ¿En serio? A ver Para, para El estúpido se ha puesto ¿Cómo hago que se mueva? Está puesto en mi Aquí No ¿Qué? ¿Me quitaste mi arma? No Era mío Era él Lo que agarraste era mío El escudito Ajá No me robes eso Vámonos Espera Ya Uber Ahí perde Hay que agarrar este mejor Pero aviso Por Dios Cabo Gracias por la super mazo Es verdad Últimamente tiré Y bueno Esta vez Te avisaré Cuando vaya a tirarte Ok Pam Para Para Pam Pam O sea Me gustan los hombres Para ser veros Ah Pero No tía ¿Tú has tenido Un amigo gay? O sea de esos que Ah es chica Pero gay gay a manera No Gay gays Es un activo Creo que no Nunca La mayoría de mis amigas Son bees Pero ¿Beees? Ah bueno Es igual En chicas es más normal Que sean bees Que en hombres O sea más normal Más Se ve más Ya está Te van a afundar Ah bueno Más normal Me refiero a que es más común 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 Pues no Sí Te entiendo Te entiendo Entonces Yo me acuerdo que en el colegio Había un men Bueno Nació men Pero en realidad se identificaba Supongo yo como un men Porque Me acuerdo que Para ¿Viste cuando las chicas Caminan por el recreo Y están así como que Como sus brazos cruzados O sea como entrelazados O sea entre ellas Ajá Bueno estaba así Entre las dos chicas ¿No? Y me acuerdo que Yo tenía un bro Que tocaba conmigo Porque éramos este Como una Según una pseudo bandita Uy concha Nos vienes No nos cagaron Una llanta Y ese me tocaba El bajo Yo lo conocí Era un año Mejor que yo No pasa nada Yo le disparo Uy Y este Y no enteré Luego que este men Ok le metí 62 Le gustaba Es que no te quedas quieto Para 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 A la verga Vamos No me da nadie Yo le metí 62 No le di What Uy es terrible Esto de conducir Pero como le pasé por encima No hay manera Para 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 Me reivindico Dale Yo le disparo Ahí vas 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 Mierda Qué estupeta No 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 Que estupidez Lo pudo Cuando lo quitan Está muy rota Esa huevada No ¡Me costó 300 de oro! No, no puede ser ¿Es la de JoJo Reference? Uy, te que me cago de hambre ¡Referencia! Yo también ¡Ta madre! ¡Oye, son las 11! Creo que me voy a hacer una Maruchan ¿Una Maruchan? ¿Cuántas Maruchan al mes o un mes? Para ver cuánta vida te queda Nah, yo creo que una al mes, máximo ¿En serio? Sí ¿Tú comes muchas? No, pero tengo mis tiempos Yo sí te veo a ti comiendo harta Maruchan, ¿sabes? ¿Tú crees? Sí, no te veo cocinando Oye, ¿tú cómo sobrevives? Compro cosas, o sea, realmente me gusta cocinar pero más flojera O sea... ¿Por eso cómo sobrevives? Pues puro pedido Es una verdadera pregunta, güey, ¿cómo sigues vivo? Puro pedido de la calle Por Rappi, no más Llega a ser Rappi y yo me muero, creo Es que... O sea, yo... Eso es muy de millonario, eso es muy de millonario Yo, de hecho, de chiquito Yo quería, en su momento ¿Viste cuando se te pega así para querer hacer algo? Bueno, yo quería hacer este... Estudiar gastronomía Me duró un año, creo ¿Qué pasó? Me gustaba así cocinar Ah, bueno, pero si estudiaste gastronomía un año Algo habrás aprendido ¿Qué aprendiste? No, 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 no estudié Un año, dos años quise O sea, como que tenía el... Me duró que quería estudiar Este... Y yo recuerdo que hacía... Hotcakes... No, ¿qué hacía? A cupcakes Hacía... Queques pie Con mis amigos del... Del... Del barrio Sí lo conté Pasa que no sé si a ti Ay... Y este... Qué adorable Como es... Hacíamos nuestra chancha En lugar de irnos al internet A veces decían... Ah, hoy te vamos a hacer pie Y a uno compraba el huevo Otro la harina Y... Entonces sí me gustaba de chiquito Pero luego, luego... Ya era como... Bueno, ¿quiere cocinar? Ni modo Anda a comprar... Este... O sea, lo que no me gusta es ir a comprar Las cosas... Lavar luego, luego... La huevada... Y... Ya, nomás... Si alguien me... Va a comprar las cosas Y me lo va a lavar Yo... Por eso en nuestro stream de cocina... Yo de chill Hago... ¿Cómo es? Hago de las mías Porque sé que no voy a tener que limpiar yo A no ser que sea mi stream ¿Cómo así que no vas a tener que limpiar tú? Ah... ¿Contrata servicio y limpieza el día siguiente? No, no, no... O sea, si no es mi stream de cocina... Ponte que es el... Por ejemplo... El último stream de cocina que hicimos Del de Anthony... Pues tenía que limpiar él Era su stream de él Y el asociado como la huevada Bueno, sí Claro, obviamente... Limpia del que era el stream Sí... No sé yo de chill ¿Pero tú nunca haces stream de cocina? No... O sea... La última vez que hice uno... O sea... Me quemó el maruchan Mira que te creo O sea... No sé que hice... Era... Era como... Viste comprar esos... Esas sopas de... De... De ramen raras que son picantes Así... Bueno... Hay una que no era sopa y que era fideo Y... No sé... Y algo hice mal y todos estaban cagando de risa Pero... Pero bueno... No... No... No me... No me arrepiento... Fue divertido... Ah... Lo hice con... No... Bueno... O sea... Yo lo hice por el show, ¿no? Ya... Casi... Mentiroso... A ver... Yo... Porque... No sé... Creo que... Me distraje un segundo... Y de nada... Se regó toda... Se regó toda... Pero... La sopa estaba por todo... Por toda la cocina, wey... No sé qué le pasó... Solamente había que calentarla y... Me jodió... Ok... Oye... Qué peligroso... Ni que fuera el volante... No... Sí... Se echa a perder esa... Fue una pena, la verdad... Bueno... Le pasa a los mejores... Y a Mari... Necesito escopeta... Mira... Por cierto... Tengo a Artemisa ya de mi equipo... Artemisa... ¡Vamos! Yo no la tengo que pagar yo... Así es... ¿Cuánto cuesta? Digo, ¿cuánto...? Ah... Este es mejor, gente... Este es mejor... A ver... MariBlog... Talento... Secreto... Oigo a alguien... No... Mirar un huevón con... Cuidado, cuidado... Dime... Que tienen los... Son puñitos... ¡Son dos huevones! ¿Dónde está Darick? Ok... Ese ya está con poca vida... Hay un arma... No mames... Menos mal... Los dos tenían los puños... Si venían... Me hacía mierda... No sé por qué los vinieron... Me imagino que les dio miedo... Ah... A ver... Para... Voy... Habrán caído al agua... No, están arriba... Bueno, uno estaba arriba... Venga, Artemis sabe... Es que éramos tres también... A rogaronclo por eso... Estaba uno arriba... Y el otro... Estaba por el agua... Pero si... Igual hay un carro acá... Diré... Seguir looteando... Y luego luego... Nos vamos con el carro... A ver... Talento oculto... Que tengas... Ninguno... A ver... No, bueno... Tiene que haber algo... El que... ¿Como qué? ¿Cuál es el tuyo? El mío, por ejemplo... Eh... ¿Te puedes doblar el brazo o algo así? Yo puedo hacer fuerza con mi dedo... Medio... O sea... Suena muy grosero, pero... Pero puedo dar golpes con mi dedo medio... Como si fuera palanca... Bueno, no... Eso es en tus pies... Bueno... Mejor dime... Eso... Eso no cuenta... Como un talento tento... Bueno, no talento... De repente un hobby... A ver... Por ejemplo... ¿Tocas algún instrumento? Ahí está... Algún deporte... No, de hecho soy malísima... Con la música... Algún deporte en el que estás buena... Por ejemplo... Soy... Patinadora... Gané medallas de... Oro, bronce... Y... Plata... En patinaje... Ganaste medalla de... ¿Cómo es? Competencia de cómo bajarse... Ay, vete a la mierda, güey... Patinaje real... No patinaje sobre hielo, ¿ok? Hablo de carreras, Darick... ¿Sabes qué es una pinche carrera? Ok, 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 ok... Entiendo... Interesante, interesante, interesante... Interesante... Yo soy una persona de velocidad... A ver... ¿Tú qué chingados haces? Yo... ¿Algún deporte? ¿Algún instrumento? El deporte... Bueno... El ajedrez se considera un deporte... Un deporte... De chill, pasivo... Pero... ¿Y si eres bueno en ajedrez? Sí, obvio... ¡Pégale, pégale! Ay, soy una huevona... ¡No! ¡Pero le está pegando con los guantes! ¡Dale Artemisa, mátalo! ¡Mátale Artemisa! Oye, creo que Artemisa es huevona, eh... Pero porque Artemisa sigue ahí o no... ¡No puede ser! ¡No recaró mi sub-fusil lungo, creo! No... Ni siquiera le rematé al equipo... Ese hay de mierda... El que no tenía... No tenía los... No tenía el sub-fusil recargado, gente... No me dio tiempo... ¡Eh! ¡Nos quitaron 5%! Pero no dijiste cuál... Ah, sí, dime... Sí, nos quitaron 5%... A ver... Pero no dijiste cuál era tu talento... Lo que pasa es que... Tenemos que hacerte una lista... Soy una persona... Eh... Que es... Hagamos un versus de ajedrez... Multitalentosa... ¿Cómo? ¿Tú piensas que me vas a dar un ajedrez? No... Una vez me ganó un niño drogadicto... No... ¿Pero cómo drogadicto? Sí, sí... Sí... Ah, pues estaba en rehabilitación... Bueno, claro... Seguías en Colombia ahí... Sí... Ah, bueno... Eso explica en muchas cosas... Pero... Para... A ver, te digo... Multitalentoso... Gané torneos de ajedrez... Cuando era niño... Ajá... Toco guitarra desde... Los... Diez... Creo... Hermano, tú eres experto en salarla... Y en estar estancado... Este... Soy una persona... Totalmente... Creativa... Esa cuenta... Sí, sí, sí... Una persona creativa... Tengo un... Tengo un... Porque claro... No tengo un logo de todo eso... Así de... Personajitos de... De YouTube... Creativo... Le copié a... ¿Qué más? A ver... Una persona multitalentosa... Va diciendo... Este... Tengo la habilidad... De trabajar bien... Bajo presión... Eres catador de Tik Toks, mano... Puedo reaccionar a Tik Toks... Durante... Tiempo prolongado... ¿Tú dirías... Más de dos horas? No, tampoco tanto... Es que ya es mucho... Ya se puede cansar... Ahí... Hay un momento en que dice... Ya mucho Tik Tok por hoy... Mucho internet por hoy incluso... Lo siento... No es lo que estamos buscando... Tengo habilidades... No... Nulas... Que vamos acá... Tírate, tírate... Para... La cocina... Yo veo una receta... Y... Lo puedo hacer... Solo comerla una vez... Profesional... Ah... Yo puedo seguir cualquier receta de Tik Tok... Que se cuenta como habilidad... No mames... Las recetas de Tik Toks son tres cosas... Y son para ti... Yo me veía a la capital... Ay... Creo que no... ¿Qué es la capital? Verga wey... Nos van a matar... Soy... También soy... Grado en repostería... Auxilio... Por ello... Ay espera... Acá hay un huevón... Ya lo mataron... ¿Cómo así? Estoy detrás de una pared... ¿Cómo me dio? No... No puede ser el huevón... No... Estaba detrás de una pared... Y me daba bala... ¿Cuántos porcentajes nos van a quitar? Tres... ¿Cuántos nos lo han quitado con esto? Quedaron últimos... Oye... Quedamos... 50 en dúos... Literalmente fuimos el primero a morir... Uy... Es cierto... Nunca había sido el primero a morir en dúos... No había presión gente... Por eso que... Por eso que trabajé mal... Ya... La siguiente... La ganamos... Perdemos... O... ¿O qué? O Darik ha sido un TikTok cringe... Silencio... ¿Tú qué vas a hacer? Yo nada... ¿Y por qué no? ¿Por qué no? Eso es más mi castigo... No presión... Porque... Si perdemos... No va a ser mi culpa... Si... No va a ser mi chat... No huevo... No... Bueno... Si... Como puedes ver... Soy una persona... Pluri... Habilidosa... Pluri... Habilidosa... Si existe esa palabra... Y si no la creé yo... La inventaron para mí en todo caso... Pau... Tienes tantos talentos... Para que veas... Pluri... Habilidosa... Entonces... Tocar la guitarra y jugar a jerguez... Tocar la guitarra... Jugar a ajedrez... Y... Cocinar bien... Y ser... Ay... A ver... Bueno... Pero dijiste que ni cocinabas... Cocino más yo wey... Si... Pero... Por cocinar más... No cocinar mejor... ¿Quién dice? Yo te gané... En el costo este de... Arroz Chaufa... No... Y tú eres peruano... No, no, no... Si... A ver... ¿En qué? ¿En cuál me ganaste? ¿Te consta que mi Arroz Chaufa estaba mejor que el tuyo? No, bueno... Pero... A ver... Si... A ver... Viste esos este... Dulces que son... Make yourself... Tienes que hacerlo tú mismo... Bueno... Eso lo hacen... Pese a que sale horrendo... La gente le toma... Como le tomó tiempo hacerlo... Pues ya se siente mejor... Y entonces lo toma como más rico... Pero realmente... Eh... No hay... O sea... Había un abismo de... En cuanto a... Sabor... Entre tu Arroz Chaufa... Y el mío... Tu Arroz Chaufa... Estaba horrible... El pollo... Nunca había comido un pollo tan seco en mi vida... El arroz... El pollo no lo hice yo igual... El huevo estaba quemado... El arroz lo hiciste tú... Y quedó mal dos veces... El que en la olla estaba hecha mierda... ¿Qué? Jajaja... Pero aún así... Para que vea con todo eso... Mi Arroz Chaufa salió mejor... Que no... El mío estaba más bueno... Pero ganaste por peruano... No... Gané porque... Literalmente estaba mejor... Lo que pasa es que... No... El mío estaba más rico wey... Tenía yo las de ganar... Porque... Yo sé... Ansi probó el tuyo... Y dijo... Mmm... Ganó el peruano... Y luego se comió todo el arroz que yo hice... Y dejó el tuyo... Ansi... No sabe... ¿A qué sabe un arroz Chaufa? Además se comió el tuyo... Porque el mío se acabó antes... Dos retos de comida... No creo que no el mío se acabó... De hecho... El tuyo sobró wey... El mío se acabó todo... Y el tuyo quedó al día siguiente... No... Lo que pasa es que el mío... Este... Como hice... No se lo quisió comer nadie... Ni siquiera los peruanos... Hice dos tandas... La primera estaba fea... La segunda rica... Entonces la fea es la que quedó... Pero mira... Cuando tú quieras... Hacemos un verso de cocina... El platillo que tú quieras... Dame solo un día... Listo... Y me veo un... Y me veo un tuto... Cuando quieras... Pero ya con castigo... Va... Con reto... Y con personas... En el jurado... Totalmente imparciales... Y sí... Sí... Un curado imparcial... Ya estoy harta de ese jurado peruano... Que se vendió... No creo... No creo... Yo creo que sí... Yo merecía ganar... Y tú lo sabes... No... Manito... Te he molestado... Te lo dejé... Sí... A ver... Qué es esto gente... Quítese... Se molestaban ya... Quítese... Quítese... Mira... Creo que el pie no suena... Me encanta... ¡No! ¿Qué haces? Soy hater Tengo que llevar tres armas por gente ¡Hola, buenas! ¿Gente acá? ¡Gente, gente, gente! ¿Estás peleando con alguien? ¡Ah, es un bot! ¡No! ¡Le pegué un bot! ¿Por qué me asustó? No, bueno, mátalo, mátalo Creo que es el que te da la llave o algo ¡Hola, bot! Espera, me va a bajar vida ¡A la verga! ¡Dame el escudo, perdido vida! Ah, tú no tenías nada, ¿no? No yo no tenía escudo ¿Tienes escudos chiquitos? Creo que dejé uno acá Así acá Ya ¡Te lo tomaste, hijo de...! Pero vamos a tener la misma vida Se llama equidad, igualdad ¡Ya, ya, ya! ¡Tú tienes más que yo! No, bueno, tómate el escudo Quería tenerlo completo No, esto no Mejor el que tengo A ver, vamos a ver Quiero irme a tragar con una wing Así que, madre, te voy a pedir Que saques el lado traigar O sea, te descontas Mientras yo peleo ¡Ah, mira, acá hay minis! Confía Ya comiste ¡Ojo lo que me tocó! ¿Qué es eso? Lo que me tocó Mira, mira, mira esta arma Ah, no, bueno No ves que está dorada Bueno Ando, ando roto Ando broken ¿Es dorada? ¿Qué llevo? Toma, toma Lleva esto tú No, quería llevar eso yo Bueno, no importa Bueno Tómala Vale, vamos Para conseguir el arma buena Teníamos que retarle un duelo Si no nos daba un arma chafa ¿Ah, en serio? Bueno, no sé por el medio Sí, pero es que me asustó Y por eso le disparé Estoy sin culpa A ver, hay más baggies Por si quieres llevar Que están rotas A mí me encontré una Coca-Cola Toma, toma, toma Ahí te marqué baggies Te marqué baggies Bueno, de aquí nos vamos ya Voy Para, ¿a dónde la pregunta? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estamos? Ah, estamos arriba Nos vamos a localizar la locomotora Pero voy a ver si hay un carro por aquí Yay, yo te invoco Dice, gente ¿Qué están haciendo en el chat? Por favor Me voy un segundo Sin leer y Se ponemos, caray Espera, ¿qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué estamos haciendo acá? Llévate la baggies Y nos vamos a un carro Listo Vale ¿Dónde hay un carro? ¡Oh, bonito! Es una fábrica de peluches Peonca Mariano, ¿tu coltivo favorito es el rosa? Obvio ¿Tú crees? ¿Y eso por qué es? Porque es bonito ¿No te parece? O sea Digamos ¿Se te haría raro que Tu color favorito Sea el azul? No El azul también está bonito Pero me gusta más el rosa ¿Por qué? No, bueno ¿Acaso crees que solamente es mi color favorito Porque estoy siguiendo los estereotipos de género? No, no, no Para nada Para nada Para nada Para nada Solamente se empieza a curioso A ver Ya tenemos buñado el asunto Lito No vamos Lito Vale, a ver Marc Bueno, si ves a alguien Me dice Pero yo voy a marcar Garretes conservados Uy, mami Nos chocamos Va O sea También gente Le puede gustar el El rosa No necesariamente porque sea Mujer ¿Tu color favorito era algo así como el rojo? Mi color favorito En realidad En realidad Para cambiando Pero es el Verde oscuro Antes era el ¿De quién es el color favorito el verde? Y el oscuro Claro, no me gusta tanto que digamos Y el negro Es la clásica Uy, está que arriba Ahí está que arriba Hay un hueón adelante Todo tuyo, todo tuyo ¿Cómo que todo tuyo? ¿Dónde estás? ¿En qué momento llegaste tan lejos, Darick? ¡Mami, no estás en el carro! ¡Muy! ¡Muy, no estás en el carro! Me ha pasado un año de acá ¿Qué? No, no, no Estaba con ella solo todo este rato Hasta que me disparan No, ya cagué Ok, acción evasiva Acción evasiva Dejo este carro Se cree que estoy ahí Y me agarro el otro ¡Ay, me atropelle! Vale, vale, vale ¿Qué hacemos? Nos bajamos y le tiro una bomba de baile ¿Listo? Vale, vale, ahí lo... Yo lo extragué Yo lo extragué Yo lo extragué Ok Listo Vas, 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 vas Ok, espérate ¿Qué? ¡Son dos, wey! Sí, es un team ¡Me disparé a mí mismo! Ok, ya los pude a bailar ¡Dale! ¡Otra, otra, otra, otra! Ok ¡Dale! Bueno, pudo haber sido peor Maribu, ¿cuántos días le bajaste? No sé Como 20 de escudo 20 del escudo que hicimos se regenera O sea ¡Nada! Ya no jueguen, dice Bueno, mandamos a... Bueno, vamos a comer Sí Bueno, para ¿Ya comemos una más? Digo que vayamos a comer Y más bien luego jugamos de nuevo Vale, pero... Luego, otra cosa Porque yo creo que... Sí, vamos a Fortnite Digo, a Valorano algo Vale, vale Vale, trago y... Y vemos Igual ¿Quieres coraje? Bueno Te perdono Lo que quieras, lo que quieras Pero voy a tragar entonces Recluta gente, si puedes No sé, si vamos a probarlo Listo Nos vemos en un rato Bye, bye Chao, chao Voy a denunciar a Mari Lenguaje ofensivo Sí No, no quiero lo que era Aceptar Gracias Lenguaje ofensivo A ver ¿Cuántas veces me dijo Vete a la mierda? Yo creo que eso se considera Lenguaje ofensivo No estoy loco por...